Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal. Es común que estén acostumbrados a ver gameplays y cosas sobre videojuegos aquí, pero el día de hoy es diferente. Hace poco tuve la oportunidad de visitar un lugar muy particular en mi ciudad que no sabía que existía, se llama All Colors. Un lugar que hace tributo al manga, al anime, al rock, a los trading card games y por supuesto a los juegos de mesa. En toda mi vida he tenido contacto con juegos de mesa clásicos, ajedrez, parques, escaleras y serpientes, damas y monopoli, pero era consciente de que existía mucho más que ello. Por lo general pensamos que los juegos de mesa son juegos complejos, con muchas reglas y demasiadas horas de dedicación. No obstante, esa es una mirada muy simple frente a la variedad y multitud de juegos de mesa que existen. Es claro que algunos requieren un estudio detallado de sus reglas y posiblemente muchas horas de juego, pero también existen algunos sencillos de entender, con una jugabilidad muy original y atractiva, con diseños de historias y personajes de gran detalle. Algunos incluso han inspirado películas, cómics, libros y hasta videojuegos. En esta ocasión tuve la oportunidad de jugar Dead of Winter, un juego de mesa que se desarrolla en una era post-apocalíptica, donde debemos usar nuestros instintos de supervivencia en equipo para poder superar las dificultades que el invierno, los zombies y un traidor supondrán para la colonia. Comenzaremos haciendo parte de una colonia de sobrevivientes que tiene un objetivo que completar. Además, cada jugador también tendrá un objetivo secreto. Por tanto, si los jugadores han completado su objetivo secreto, ganarán la partida cuando ésta acabe. El juego puede terminar de tres formas distintas. Cuando el indicador de moral llegue a cero, el indicador de ronda llegue a cero, o por supuesto, si se logra el objetivo principal. Entre los objetivos secretos se pueden jugar con una carta de traidor. Por tanto, habrá un jugador que tendrá que lograr ese objetivo sin que los demás jugadores lo sepan. Si los demás jugadores lo descubren, podrán exiliarlo. Curiosamente, en mi primer partida yo tuve que ser el traidor. Una de las cosas que más me gustó del juego es la personalización que hay de cada personaje jugable, e incluso de los zombies. Contamos con figuras con un diseño gráfico increíble que permiten al jugador meterse más en la piel de cada sobreviviente que cuenta con habilidades diferentes a los demás. Durante el juego tiraremos los dados que tenemos y podremos realizar diferentes acciones con ellos para evitar que la moral baje a cero. Podemos declarar ataques, realizar búsquedas para encontrar suministros, construir barricadas, limpiar el vertedero o llamar la atención de otros zombies. También tendremos otras acciones que no requieren dados como usar cartas de objetos, añadir cartas de crisis, mover supervivientes, gastar fichas de alimento, pedir cartas de objeto a un jugador o transferirlas, o votar para exiliar a un jugador. Hay otra fase del juego que es la fase de colonia, donde tendremos que hacer varias tareas como repartir alimento y se usará una ficha de alimento por cada dos personajes al interior de la colonia. No poder alimentar a todos los personajes afecta el nivel de moral. También podremos revisar el vertedero, si hay 10 cartas se perderá un punto de moral. En esta fase también se deberán resolver las crisis, que en caso de no resolverse también afectarán negativamente el progreso del juego. Además, en cada fase de colonia se agregarán zombies, así que estaremos en constante tensión para resolver los asuntos de la colonia o intentar sobrevivir por nuestra cuenta. Finalmente, los dejo con algunos momentos interesantes de nuestra primera partida, donde se nos explican las reglas y algunos puntos importantes. Solo queda por decir que esta no será la única vez que juegue juegos de mesa como este, porque realmente ha sido una experiencia agradable, interesante y bastante divertida. Aspectos como la estrategia, el trabajo en equipo, la gestión de recursos son elementos clave en la mayoría de juegos de mesa. Y con Diff of Winter no fue la excepción. Sé que lo volvería a jugar, al igual que otros juegos de mesa que ya hemos tenido la oportunidad de probar. Este es un juego semi-cooperativo, donde los jugadores van a tener un objetivo secreto y uno de esos objetivos puede ser un objetivo de traición. A ver una carta, el cual se indica en la carta dice traición. Entonces vamos a sacar un objetivo de traición y tres objetivos normales. Es decir, uno de nosotros va a traicionar la colonia. Las mezclamos y las repartimos. Este es muy cooperativo porque a pesar de que todos podemos llegar al final, ganan los que cumplan este objetivo. Bueno, antes de mezclarlos, vamos a repartir los objetos iniciales. En el caso de más de tres jugadores, se reparten cinco objetos de estos. Entonces, este talero lo pueden colocar al frente. Y van a designar a uno de sus personajes como... un personaje principal y un seguidor. O sea, uno de ellos va a ser como el líder de su grupo. En el caso yo creo... que este va a ser el principal. Y esta va a ser la seguidora. Yo creo que el manejo el principal y te digo... ¡Ja, ja, ja, ja! Esto está bueno. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! La información que vemos en el personaje básicamente es como el efecto. Entonces, que está en la parte de abajo. Aquí vemos su valor de lucha y el valor para buscar una carta. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando vayamos jugando, en la primera ronda vamos a tener que lanzar los dados solo una vez y es lo que salga. Y este valor indica que para atacar tenemos que tener un resultado de dos o más. El ataque es el de arriba, ¿cierto? Sí. Y el valor de arriba también tiene un nombre. ¿Antes no era la edad? No. Esa era la vida. Esa es como la... La vida. Me vendría haciendo lo que... La iniciativa en un juego de rol, pero no se conoce como se llama. Ah, la iniciativa. ¿Como quién comienza o algo así? Sí, miren, ya aquí vemos aquí la información. El título, vemos la ocupación, el número 2 que viene abajo del nombre. La influencia, es decir, la jerarquía que ocupa a ese superviviente en la colonia. Me imagino que pues entre más alto es más influyente. Listo. El ataque, la capacidad de un superviviente para luchar, la búsqueda, la capacidad para buscar y localización de la capacidad. Entonces, aquí se resume como la fase de juego, la vemos en nuestro tablero. Revelar una carta de crisis, se revela esa carta y temáticamente podemos decir que es como un hecho que va a pasar en este momento. Y lo que vemos es, si estuviéramos jugando con bandidos, ubicar bandidos, en este caso es una visión de partida, como para comenzar a entender el juego. Vemos el nombre de la carta y vemos que para quitarnos esta carta de encima, tenemos que poner debajo de esta carta objetos y aquí nos indica medicina o latas de comida, igual al número de jugadores no exiliados, es decir, igual a 4. Y si no la cumplimos al final de esta ronda, se cumple un efecto negativo. Además, para recuperar valores de moral, podemos añadir más cartas y para ir recuperando moral. Y la carta más importante es esta, que es la misión. La misión que vamos a jugar es la noche es oscura. Entonces, esta carta nos dice que la moral comienza en 8. Ubicamos aquí la moral y ponemos el marcador en el número 8. Y la ronda comienza en 8. Y dice, coloca 6 zombies en la colonia y un zombie en cada una de las demás localizaciones. Cada vez que un superviviente realice un ataque contra un zombie, por una ficha de herida, por congelación sobre ese superviviente. Y como se sobrevive, si logramos sobrevivir las 8 rondas, cuando el marcador de este marcador llegue a cero, habremos sobrevivido. A ver si lo logramos en 8. Entonces, comenzamos a colocar los zombies en la colonia. Los zombies se colocan de la siguiente manera. Esto que se ve acá, son como las entradas que han a nuestra colonia. Y los zombies se van a ir rotando. 5 y 6. Y creo que pedíamos dos zombies en cada localización. Son solo las 6, ¿cierto? Sí, en la colonia son 6. Y en cada una de las localizaciones son son zombies. Y se dice que en modo más difícil son 3 más. Entonces ahorita nos dijo que cuando los jugadores jugaban más difícil eran 3 localizaciones más. ¿O cómo era la cosa? Sí, los bandidos y Rexon. Porque Rexon suelta un zombie especial, pero para comenzar a jugar, pues. ¿Y Rexon no era la que le salió a usted a su mono? No. ¿Usted no va a poder ahogar el efecto? Mejor que lo carne. Mejor que lo carne. ¿Me ayudas, amor? No. No me tiras, no bajas con el efecto. Bueno, pues si quieres saber. Este dado es el dado más odiado en el juego. Siempre que un superviviente se vaya a desplazar hacia alguna localización, tiene que lanzar el dado. O cuando vaya a atacar a algún zombie, igual lo tiene que lanzar. Las caras, esta cara, significa herida, herida, herida de congelación. Y este polmillo, el personaje muere. Y donde no aparece nada, pues obviamente no sucede ningún efecto. ¿Y si muere uno lo tiene que quitar totalmente del juego? Sí. ¿Y si todos nos morimos? Sí. ¿Se pierde? Sí. Pero realmente no es una cosa tan difícil. Igual, a medida que transcurre la partida, podremos encontrar nuevos supervivientes y algún jugador puede después. Ah, interesante. Miren este dado. Si le sale este polmillo, se muere, ¿no? Porque no hay que quitar. Ahí se lo entrego. ¿Cuánto tiene herida? Ah, no. Incluso cualquier otro resultado, mataría al personaje. Ah, sí. Tiene que lanzar una cara en blanco. Ahí se murió. No me ha salido ningún problema. Es lo que le salió. Ya tenía dos fichas de daño y... Ajá. Me alcanzé a ser mi jugada, maestro. Acumuló tres daños y con tres daños ya moría el personaje. Bueno, aquí estamos con Fidebla y Nick Cruz. ¿Qué le pareció la experiencia jugando Dead of Winter? Pues realmente el juego es excelente. Es un poco complejo en cuanto a todos los elementos que tiene para jugar. Es un juego que considero que es incluso maduro. Requiere mucho trabajo en equipo, pero también requiere mucha estrategia, especialmente de parte de quien le toque ser el traidor, que en mi caso fue a mí a quien me tocó ser. Y realmente, aunque los jugadores que eran equipo perdieron, yo tampoco realmente pude ganar porque no pude recolectar las cosas que necesitaba. Vale, y de los tres juegos que has jugado en All Colors, recordemos el primero fue Rising Sun, un juego de control de áreas. Después jugaste Eldritch Horror. Y ahorita este, ¿cuál es tu preferido o cuál te brindó una experiencia más satisfactoria? Los tres han sido excelentes. No obstante, The Rising Sun me ha parecido uno de los mejores en el sentido de su formabilidad un poco más rápida. Y creo que incluso para cualquiera que comienza en los juegos de mesa es muy bueno. Este me gustó mucho, lo dejaría como segundo puesto por su temática más madura. Y Eldritch, aunque no se queda atrás ni es menos importante, lo dejaría terceras, aunque es muy divertido. Bueno, aquí estamos con Miguel. Él nos va a contar su experiencia jugando desde Winter. ¿Qué le pareció el juego? Muy interesante. Es de jugar mucho en equipo. Si no se tiene mucha comunicación, se llega a perder la partida. Entonces toca que uno haga ciertas acciones, que uno busque, que uno dé alimentos. Y obviamente toca tener en cuenta al traidor, pero bastante bonito. Bueno, y entre este juego y Eldritch, ¿con cuál te quedas? Me gusta más Eldritch porque es como más épico de buscar derrotar al dios, cerrar los portales, buscar objetos. Es más entretenido en ese sentido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!